¡Hola! ¿Cómo les va amigos? ¿Cómo están? Bueno, el tema de hoy, ustedes saben que yo he comprado este canobote, que tengo un motor Mercury, cuatro caballos, que es pesado realmente. Yo creo que este equipo estaría muy bueno con un motorcito de dos caballos, un 3.3, pero cuando hablamos de un 4 o 5 caballos ya el motor pesa mucho más, es prácticamente más del doble del peso. Y lo probé en Mar Chiquita y me encantó, parece que vengo con una nave, cómo va, cómo lo lleva. Pero me quedaba con poco puntal. Yo me tenía que parar en el medio y veía que me quedaba con poco puntal. Así que empecé a pensar, empecé a pensar cómo hacerles unos estabilizadores o para que no me obligue a mí, yendo solo, ir tan en el medio. Si voy con otra persona, bueno, la mando adelante y se nivela, pero también se hunde un poco más, y me queda la borda muy baja, cosa que no me gusta. Entonces dije, ¿cómo le hago algo que ayude a estabilizar para que sea más cómodo? Yo no tuve problema, pero el motor al estar alto, me hace un rolido bastante celoso. ¿Qué le pongo? Y entré al salón el otro día y veo dos botellones de esos de agua y dije, fantástico. Y he visto como 10 videos de estabilizadores o más para kayak, para canoas, y no vi ninguno que utilizaran estos artefactos. Así que no está terminado, pero quise mostrarles, que a veces uno dice, inventaste algo, como ayer me preguntaban en el vivo. Yo nunca inventé nada. Esto no lo vi. Y lo adapté, pero estoy seguro que algún otro lo habrá hecho. Así que bueno, lo que me falta verificarlo, se los voy a mostrar mejor. La idea mía fue que esto no le permita a la popa, que se empope tanto, que tenga más puntal en la popa, y que aparte, por supuesto, esto tiene 27 centímetros de ancho. Me representa un caño de un metro de cada lado. Así que creo que puede funcionar muy bien. Lo que estuve presentando un caño, tenía algunos codos acá en la granja, lo adapté. La idea sería, no sé, tengo que consultarlo, pero inyectarle polioletón expandido adentro, acá, y después con esto asegurarle en esta parte, que lo voy a hacer seguramente antes. Así que bueno, la idea, esperemos que funcione, les voy a mostrar. Esta silla yo se la adapté porque en realidad la otro día pesqué comodísimo. Le corté las patas y me entra la presión. O sea, realmente de acá, pescar es una delicia. Sentado en la silla no se sufre nada. Uno tiene respaldo. Esta madera fenólico se la puse yo para tener una tablita para cortar. Esto se lo había hecho el día anterior. Calculo que era para un posacaña, pero también para hacer algunos estabilizadores, creo. Bueno, este es un gran porc, que se fabricaba en Mar del Plata, tiene dos guanteras, bueno, guantera no, es para la carnada, varios posacañas, y esto es lo que le hice. Ahí está. A ver, si nivele un poco el trípode, ahí está. Esto tendría que fijarlo con algo, no quiero alterar esta línea, porque después yo cuando lo subo a la camioneta lo subo a la vuelta y quiero que se deslice sobre un caño, así que la del agarre de acá, o de acá, veré cómo lo hago. Bueno, acá está introducido con un caño, hasta la mitad, para que sea consistente. Después habrá que pegar esto, adherir esto bien, agarrarlo bien, porque la presión la va a generar de acá. No es para navegar más rápido, no me interesa, simplemente para estar más cómodo y que tenga mayor estabilidad, y más resistencia al peso en la parte trasera. Y este caño, habrá que cortarlo, habrá que poner un codo, ese codo introducirlo acá adentro, con algún retén, por eso tengo que abrir, para poner un retén y de esa manera después llenarlo con poliretano expandido. Pero creo que me va a quedar bárbaro. Y aparte, también tomé las medidas, me permite levantarlo y ponerlo en la caja de la camioneta, sin tener que desarmar nada. Llevar el canobote arriba de la camioneta, que era la idea original, para terminar con los trailers, para terminar con el bote, con todo. Sacarlo como tienen, unos 40 creo, me entra en la camioneta, de cualquier forma en la cúpula, y cuando bajo al lugar de pesca, saco este estabilizador, lo pongo, lo uno acá y se acabó la historia. Así que bueno, espero que esto le sirva a alguno. Allá tengo el bote, lo tengo en venta, pero como nadie llama, quedará ahí y después veremos qué hacemos. Y después le tomé más o menos, no ven que tengo los caños y todo, pero me parecía que hacían más presión estos tachos y van a quedar mejor, pintados de blanco o de amarillo, van a quedar mucho mejor. La otra si lo puedo enfibrar también, sería muy bueno. Enfibrarlo, comprar la fibra y pasarle primero papel de diario, lo pego bien y después arriba de eso le pondría la fibra. Y de esa manera me quedaría recontrafortalecido. Y creo que son dos flotantes interesantes, me parece, ¿no? Ya saben a qué me refiero, son los botellones. Miren de acá atrás cómo se ve. A mí me encanta. Me encanta. ¿Alguien lo habrá hecho ya? Esta tanza se la puse para nivelarlo, para ver cómo quedaba la altura, para ver cómo quedaba la altura. O sea, que lo voy a tener que fijar ahí. Este, si quiero, lo puedo bajar un poco más y lo pongo medio... Pero ahí está bárbaro, ahí está bárbaro. Y también puedo usar esto para sujetar. Hay que ver qué es lo que voy a hacer. Habría que ver, ¿no? Y le introdujo un cañito de acá a acá, un cañito sujetado con el puñetado expandido. Y después sobre ese cañito yo le puedo pasar una soga. O sea, que la soga puede anhebrarla por acá, venga por atrás del motor, por acá, y sujeto a los tachos. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Si alguno tiene idea, que las comente. Bueno, espero que les sirva, chicos. Abrazo, hasta la próxima.